Son las cuatro y va a empezar, lentamente te vas a enojar, es una furia bebé, es una furia Mamaderas, morotón, con un babel en el salvador, soy una furia bebé, soy una furia Furia bebé Furia bebé Hasta las seis, por internet, ya vas a ver, furia bebé ¿Cómo está la pampa, hola? Ay, estaba saludando como siempre, con el coso apagado, ¿cómo estás? Hola Bueno, revivió Daniela Revivió Daniela Estoy con el tema del sangrado, estoy sangrando Ahí está, ahí bajó todo, ¿no? Ahí bajó, bajó todo, así que le aviso a mamá que no hay bobe y tampoco hay aborto, hay menstruación Pero Daniela, es increíble como tu cuerpo llora cada óvulo que se va y te lo hace padecer Es terrible Es terrible, eso es judaico, eso no es tuyo, eso es que estás en el desierto y tu cuerpo cree que tiene que hacer más descendientes la tierra prometida, pero bueno Pero no, no es necesario, no es necesario, la verdad Tengo un pedido muy bajo a la comunidad, oyente O sea, de tu altura, a ver Muchísimo más bajo que yo No, están haciendo chistes ya de jugo de palabras Es lo peor, lo peor Porque hay que estar para todos los públicos, después si no, no la tratan de cualquier cosa Mirá lo que voy a decir ahora, no lo van a poder creer Necesito que... No, lo van a poder creer lo que voy a decir ahora Qué pesada Necesito que... Quiero pedir que la ahuyentada me recomiende a mí, como haría con una tía, como haría con una madre ¿Qué auriculares calámbricos me compro? Yo no creo en los auriculares inalámbricos Ah, bueno, bueno, otro escándalo Otro escándalo, o sea, hay un colectivo de gente con auriculares inalámbricos Yo... ¿Por qué no creés? ¿Qué hay para descreer? No hay magia Que se pierden y cuestan un ojo de la cara los buenos Yo tengo unos Marshall muy buenos que se meten adentro, no de casco, no me gustan los de casco Y la verdad que el auricular inalámbrico es para determinada gente No todos podemos usar algo tan chiquito que se va a perder y cuesta tan caro No, yo sí puedo Pero pará, esta es mi pregunta Porque obviamente que hay caros y hay no tan caros, por eso digo Preguntale a Borrelli ¿Por qué Borrelli sabe de auriculares? Porque tiene unos buenos que no son la marca más cara No, la marca iPhone no voy a comprar, salen 10 mil pesos Bueno, pregúntale a Borrelli Yo tengo unos muy buenos que por supuesto no pagué un delirio ¿Cómo se llaman, Dani? Acá es donde tiene que... No, 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 no Acá es donde se puede meter un chivo, ¿entienden? Acá es donde Maturroso ya tendría que estar con tres teléfonos movicón a la vez Bueno, pero no va a pasar No va a pasar, decilo No va a pasar, decilo No es radiozonal, ¿quién va a venir? Esperá, los voy a buscar y te digo la marca Bueno, no es radial que vayas a buscar algo No es radial de cuarentena, es radial de cuarentena Los oyentes también que me quieran ayudar porque yo necesito ayuda ¿Por qué necesitas? ¿Para poder entrenar? Para entrenar, para tener, para comprar algo en cuarentena porque tengo una angustia galopática No voy a dejar de comprar Te juro que yo que no puedo comprar más Me hizo, como que te enfrenta a la vida La compra online te calma mucho, ¿eh? Pero no te hagas la superada No estás comprando porque no tenés plata Que es muy diferente a controlarlo Bueno, pero pasé de la angustia O sea, tuve que cubrir ese hueco Y cuando lo cubrí decís Ah, no necesito nada, ya está Me hago unos videos Y se van toda la cuencha de la lora Los míos son marca Unique Son bárbaros No la conocen y hay los que la hacen, Danila Tampoco recomendés cualquier cosa, te pido No, mirá, yo los tengo hace muchísimo tiempo Andan bárbaros, son lindos ¿Qué color blanco? También, naranja Buah Naranjas inalámbricos, pero vos tenés tipo vincha, no de los que se meten en el oído No, los que se meten en el oído son para puta, a mí me gustan los bombichos Pero yo no te digo que estás recomendando cualquier cosa, ella quiere los que son como un arito interno Yo digo los que se meten en la oreja para hacer el ejercicio No, me voy a desmayar No, pero si te caen Siento que se me van a caer Los de vincha son bárbaros No, Danila, la vincha es re 80, es de Walkman el aro con vincha Te despeina, no todos los pelos, te achata No, pero vos, son problemas muy particulares, personales, bimbo, que tenés con las cosas Que lo personal es político Y para mí Pero vos decís, no, los inalámbricos se pierden No, bueno, no se pierden solos Ahí me... Ahora voy, a ver, a nadie me está ayudando el oyentado Acá hay gente en el sistema app que te dice que te compres unos Xiaomi Xiaomi Suenan raros, qué sé yo Ahora yo no traería, no sé, además Los microbios que van a traer las cosas importadas, Malena Yo te digo Ay, le ponen Roceas todo y ya está Poné el gato blaster a todo lo que da Acá Feri Rocha, trombonista de Tu Vieja y de un montón de bandas exitosísimas Me pone, me dice directamente inalámbricos, no O sea, ya estás... ¡Me te digo! ¡Me te digo! El letrado no, pierden la calidad Dependen de otra cosa, se pierde mucho La calidad auditiva que tiene un buen auricular No estoy de acuerdo ¿Por qué no opina el chiquito que estudió estos temas? A ver, el chiquito Porque no tiene que ver con lo técnico Sino con la apreciación musical de graves, bajos y todo eso No Bueno, esta es una que estaba en contra del MP3 cuando salió el MP3 Sí, Virgen Yo jamás estuve en contra del MP3 porque fui muy torpe con todo lo que se des Y el MP3 me salvó la vida Puta No, pero es verdad que había mucha gente que hablaba de la boludez y estaba No, porque es la calidad, se pierde calidad Ese Bobby Flores, por favor Se pierde calidad cuando usas el presupuesto del Estado por una radio zonal de música Y con las denuncias Y cuando acabas trompadas a tu mujer también También Y con las denuncias Y a tus compañeras de trabajo también Uy, uy, uy Y además, no es que toda la gente que colecciona vinilos es imbécil Porque tengo muchos amigos que coleccionan vinilos Pero es una actividad que no a todo el mundo le queda bien Hay gente que es pura etapa anal Que para eso agarrás tus sobretes y enmarcalos y volvételos a meter en el culo Porque no... ¿Por qué? Porque sí Porque es etapa anal pura de la colección de vinilos El que ya está ¿Puedes repetir la analogía? Que es una etapa muy anal la colección de vinilos Que para eso, hacés tus sobretes, los enmarcás, los dejás que se sequen Y te los vas a meter en el culo y los mirás una y otra vez Yo le quiero mandar un beso muy grande a Maxi Martina Que es un gran coleccionador de vinilos No, Maxi Martina no entra en ninguna categoría Se lo respeta porque está casado Porque si no sabés las cosas que yo diría de Maxi Martina No, bueno, esto es un escándalo Hoy está desatada Mi sila me interesa muchísimo No, no son críticas Son todos halagos subidos de tono Subidos de tono de silos No, no, no Saquen entrada para experiencias ex virtual que voy a hablar de Maxi Martina No, no No puedes jugar con el nombre de una persona Juego con el nombre de una persona Voy a hablar de mi fantasía con Maxi Martina Bueno Amiro muchísimo la capacidad que tenés, Virginia, para meter un chivo siempre Y bueno Soy de mí que es judío Hoy es miércoles Hoy es jueves Hoy es jueves La concha de la luna, es verdad Uy, Dios, tengo todo encima que hacer No Hoy no hagas el programa No hago el programa, chicos, tengo cosas que hacer Chau De verdad pensé que era miércoles De verdad Bien, la gente buena me manda todo tipo de auriculares Que es por el mensaje En un segundito que cago el gato y no puedo hacer el programa con esto A ver No, anda, anda, limpia, limpia Hay mucha gente que está recomendando los Siahomi Los Siahomi Siahomi No, chicos, los Siahomi son para la oreja de De, ¿cómo se llama este actor? Acá estoy ¿Cómo se llama, bimbo, este actor que tuvo mellizas a los 80 años? Norman Brisky Bueno, no me manden auriculares gigantes para las orejas de Norman Brisky Porque tengo orejas acordes a mi tamaño Son lo que se llama las agarraderas de cunilingus, esa oreja No, son Si Agarrás las orejas como dos, este Las asas de las ollas y le das, le das, le das Voy a ir por vincha, chicas Y si, obvio Ay, se puso a andar Marte en mi Volverá Perdón Ay, no Tranquila, no se escucha ¿Qué te pasa, Bim? Es nada, algo que le pasa y no escucha a nadie No se escucha Ah, genial, porque se había puesto justo Marte Lupardo cantando el cardenal Que estaba escuchando antes de que empezáramos Y salió al aire, pensé que estaba saliendo al aire Escribe Bobby Flores Yo tengo etapa anal en vinilos Yo soy muy etapa oral en vínculos Bueno, cada uno lo que puede, ¿no? También No, chicos La gente de MP3 dice Se pierde mucha calidad Hay gente eligiendo meticulosamente un mic para escuchar como el culo La gente de MP3, a mí, o sea, yo escuchaba cosas rayadas ¿Entendés? Muchos discos los escuché, muchos CDs rayados que se loopeaban partes Pero era el inconseguible Si no, era el que tenía Hasta el MP3 Que fue tipo, ahora toda la música es mía Opa, opa, opa Chiquito Son las 4 y 20 Me ahogo en la porquería porque hace tiempo tengo el corazón roto Pero mira qué cosa me... Bueno Ahí está Le doy una seca y les cuento algo básico Que la gente se suele confundir un toque con esto Dos cosas Primero, ¿qué sabemos? Que hay variedades de cannabis Índica, sativa o híbrida Híbrida es la mezcla de las dos Lo que se suele pensar siempre es que la índica es más relajante Y la sativa es más estimulante y como que te pega más para arriba Y esto es como una noción muy básica La verdad es que tiene que ver con algo que les conté el otro día Que son los terpenos Y las mezclas que se hacen entre terpenos, CBD y THC Así que es muy básico pensar Ah, bueno, es índica, esta me va No, pueden investigar cuando compren, cuando cultivan, cuando tienen una semilla Qué es lo que están fumando Porque no es simplemente índica, sativa o híbrida Sino terpenos, CBD y las combinaciones que pasan entre todas estas cosas A ver para dónde va a ir y qué te puede hacer Y cómo interactúa también con cada persona Es distinto de acuerdo a la dosis Y a un montón de situaciones Así que no se queden solo con eso Pensando que la índica es para abajo y la sativa para arriba Y nada más ¿Vieron el pito de Duki? No, ¿dónde? Bueno, la verdad me lo mandó M. San Martín Voy a tener que decir la fuente Porque yo no soy Marcela Tauro Y no quiero que me echen... No, no, disculpame Yo sentí Marcela Tauro Bueno, en este caso la verdad es que es algo de público conocimiento No es que me contó un secreto Está subido en Twitter Yo no tengo Twitter, pero se puede ver Twitter Eso es hermoso Para este tipo de cosas Escuché que era falso, ¿eh? No, no es falso Se ve claramente que es él Y que dos de sus manos O sea, su mano alcanza para agarrarla Una mano abajo y una mano arriba Y todos diciendo que lo tiene chico Con un nivel de falocentrismo machista terrible Cuando es mucho más que eso Una persona con pene Pero justo este no es un mini pene Que no habría ningún problema Si no tuviera nada Si estuviera pixelado Se lo ama igual al Duki O a quien sea Pero justo es una chota gorda Y vengo acá de parte de la familia Que no me lo pidió Pero yo vine acá A defender su tamaño Yo no puedo creer que estás acá Defendiendo el tamaño del tema de Duki Es mi lucha Es un colectivo Que no tampoco Hay nadie No hay nadie en el colectivo Porque son muy niños Los que lo escuchan Y o tienen la pija chiquita Porque son menores O no vieron tantas pijas como yo ¿Quién puede salir a defender a Duki? Yo Feminismo en el ano La verdad Todo este segmento Pero no Sí Pero por favor Feminismo Feminismo Que se lo queden en Twitter Yo vengo acá a defender una pija Que está muy bien Yo la estoy buscando Y está mal lo que estamos haciendo Ahora te la paso Duki Y no lo encuentro ¿Me lo podés pasar? Es que no es así No No es así Esto no se hace Chicos No compartan cosas Pero lo que pasa Que no compartan cosas De desnudeces de personas No Está en Twitter O sea No bueno Que está en Twitter Pero no Pero no estamos compartiendo Material que te llega O sea Es público O sea El pelotudo que lo compartió La pelotuda No, no, no No seas caradura Sí, me ofendo Con la pelotuda La que se lo compartió Porque este es un video Que le mandó una chica Y la sucia Lo compartió Ahora Que yo lo veo Vengo acá a decir Niñas Niñas que no han visto Penes suficientes Sepan que acá Esta vieja les dice Esta pija está muy bien Me pareció desagradable el video No, bueno Chicos No, no Lo estoy viendo Es larga Miren todo Lo que tarda En hacer el trayecto De agarrarnos De base a plata No, no, no No, no No, no No, no Lo tuve que sacar Chicos 70 días de cuarentena Esa sobada de nutria Para mí No, no, no Vamos a escuchar La sobada de nutria Me hizo sentir viva Me hizo sentir viva Vamos a escuchar Una canción Voy a hacer un café Por la bebé Que me eduquen Lobos Hola Daniel Hola José Luis Hola a todos y todas ¿Cómo está la pampa? Hola ¿Quieren que vaya para allá? Un poquito para allá Vamos para acá Un poquito para allá Vamos para acá Gracias Muchas gracias Este poncho Pampeano Este poncho Pampeano Miren este poncho Primero Miren que poncho Ahí está Ahí está El tono es buenísimo Primero Miren que poncho Pampeano Pampeano No llega a hacerme el café La gran boluda Y tengo unos alfajores Veganos bárbaros Ay me encanta ¿De dónde son? Yo me encargué Que te palta Para la semana que viene Porque no hay otra manera De comer Tengo una docena De empanadas Que te palta De falsa carne Que no sé cómo se está Cinco comidas O sea entienden Que no es chivo esto Porque no tendría sentido Hemos pagado todo Porque no Es que es un regalo igual Sale 600 pesos Cinco comidas Que te nutren Veganas O sea Yo ya la encargué Para el lunes Así que estos días Voy a comer Bueno cualquier cosa Hasta que llegue Y tus alfajores ¿De qué te palta O de dónde? No Las compré En una dietética No sé Veggie break O las vacas Que están contentas Las vacas contentas Ah son espectaculares Son espectaculares Ah yo probé Estos son ricos Son muy buenos Y saben que suele pasar Aprovecho ya que estoy acá Que es nuestro programa Si no de dónde Lo voy a hablar Mucha gente Cada tanto Ya no leo más mensajes Pero me pasaba antes Que me escribían Para decirme Capturas de Comentarios Sobre diferentes temas Que no estamos de acuerdo De el facebook Privado De los dueños De esta marca Que las vacas Tienen un buen Están felices Y para escrachar ¿Por qué no van a escrachar A los que llevan vacas A la rural A Juan Carlos Cotto A la gente Que nos enferma No un chabón Que en su facebook Claramente Hay gente que piensa De todo Pero por lo menos Le suma al mundo Haciendo cosas Sin sufrimiento animal Son pelotudas Así que no cuenten Conmigo Para meterme Con la opinión De alguien En sus redes privadas No es que te venden Alfajor diciendo Viva el nazismo Alfajores veganos Nada Eso Chicos En general No digan Viva el nazismo Como En general En general Es mal plan Vamos a escuchar Los audios Por favor Tengo unas ganas De estar con gente Chula Pero porque estoy bañada Y tengo un bache Y estoy maquillada ¿Cómo hice para superar La separación? ¿Qué tienes que ver? Bueno, la ahorita en pedo Y no la superé Estoy para el orto Pero la vida sigue Queda todo No, no Tortas me escribieron Pastelerías Para ayudarme a superar El bajón Te juro que los amo Es que las chicas lindas Se ríen mucho Se ríen fácil En un momento me imaginé Y yo también me reiría Si fuera tan hegemónica Quizás No sé Rodeada de selva negra Comiéndose Bueno Ya no comen a selva negras Del 92 Mostrá el churro Que tenés escondido atrás Laurita Porque esa risa Yo solo la logro Con un go Imposible Maren ¿Saben qué vi? El otro día Esto es muy importante Para ver También necesito compañía En esto Ya saben Que yo soy Absolutamente fanática De videocaja Y no me da vergüenza Decirlo Tantas cosas Tenemos pocas cosas Que nos distancen Él es una Y es mi ídolo total Por ahí Yo no lo conozco Por ahí es mala persona No lo sé La verdad En lo que es la televisión Me parece lo mejor Pongo el programa de Pero no está tan mal Pongo el programa de Guido Casca Y está En este programa de juegos Bienvenidos al avión Todos a bordo No sé cómo se llama Bienvenidos al avión Ese va a ser el que vas a tener vos A los tipos 60 En Telefe Bienvenidos al avión Pero es más una pesadilla Que nos haces vivir Este Como todo un simulador De accidente Y Ya cuando la tele Se llama japonesa Tipo como Un horror Terror Es la chuta Bueno Y estaba de invitado Rodrigo Vagoneta Es la chuta ¿Lo conocen a Rodrigo Vagoneta? Sí Por supuesto Que lo conozco Y hasta quizás Me calienta No Bimbo Estás desfixiada Y bueno 70 días acá Boluda A ver Voy a No Ya lo ubiqué Me confundí con otro Bueno Cuestión que El oficio No me gusta él No me gusta él El oficio de Rodrigo Vagoneta Fue alcohólico Es alcohólico No No es ese el oficio Bimbo Callate El oficio De Rodrigo Vagoneta Es contar chistes Es contador de chistes Sí Y entonces él va Al programa que vaya Él va a contar chistes Es lo que hace Chistes del tipo cuento Chistes No va que venía una suegra Caminando Y el nene le dice Suegra Qué concha Ese tipo de cosas Sí Sin malas palabras Chistes clásicos totales Sin malas palabras Lo más Bien Guay Y va lo de Guido Casca Donde hay una especie De construcción Del chiste Donde se cuentan chistes Y la gente no se ríe Cosa que me gusta muchísimo Donde se cuenta un chiste Y está diciendo Al final Lo que pasa ahí Es muy raro Es realmente Pero vos decís Que están deconstruyendo El humor Es realmente Disruptivo Lo que pasa Con los chistes En el programa Guido Casca Y les pido que lo miren El chiste como sujeto Se siente totalmente Interpelado Y partido Va una persona De público ¿Vas tirando un chiste? Cuenta un chiste Lo cuenta pésimamente A nadie le importa Y todos dicen Empieza la señora Y dice Mamá, mamá En la escuela Le dicen cabezón Y entonces Silencio Y todos Mamá, mamá En la escuela Le dicen cabezón ¿Cómo sigue para vos Este chiste? Ah, es un juego Boluda Sí, boluda Pero es Es bizarrísimo Lo que hacen Ah, sí Lo vi Ahora que lo contamos Yo sé cómo sigue ese chiste Es haciendo un gesto Con la mano Como que no pasa nada Hijo acariciando Como una cabeza gigante Ese es el remate Di un ejemplo Por dar un ejemplo Bimbo No era para que encontraras Realmente el remate Mirá, la verdad Gané algo ¿Me podés transferir mil pesos? No Y la cuestión Que Rodrigo Vagoneta va Cuenta los chistes Y se ríe solo Siempre se ríe Siempre se ríe solo Pero acá Queda muy expuesto Porque nadie más se reía Él siempre va a un programa Cuenta un chiste Y todos se ríen Ja, ja Y acá estaba Rodrigo Vagoneta Riendo solo Y falsamente Pobre Rodri Fue de las cosas más crueles Que vi en la televisión Y por favor Si alguien lo vio No lo voy a ver Malena No, no Fue lo más cruel que vi Contó como 20 chistes Y siempre riéndose solo Bueno ¿Puedo contarles algo? Male, te escribe Guido Casca Dice Male, pasa tranquila A buscar el sobre Bueno, no Sí Bueno Quiero contarles algo Para avisarle ¿Para qué? Porque necesito Que me apoyen En esta Es una editorial Es una editorial No, el lunes voy a grabar Some kind of special De una obra de material Por supuesto Como hay protocolo No hay más que una persona Y una cámara Con distanciamiento social Sin público Y yo pedí que no me pongan risas Y les prometo Que no me voy a reír De mis chistes Pero Voy a necesitar su apoyo ahí Porque Es duro Es duro Es muy duro ¿Qué? No me gustan esas risas grabadas No, no, no Para mí me suyo Yo le dije Por favor Risas no La gente si se ríe en la casa Se ríe Si no se ríe No se ríe Y así es la vida Les voy a mandar Una foto que me mandaron ayer Del único evento Que hice En una fiesta de 15 Y me llegaron Me llegó material Vamos a escuchar El otro audio Por favor A ver La verdad es que no me arrepiento Siempre había un principio Un final Nunca Nunca supimos que Luis Analo Pilato Que se iba a extender Tanto la cuarentena Y que iba a ser tan largo May tiene su disco Y que está Está escribiendo canciones Y tiene que trabajar Y bueno Yo empecé también Con otras cosas Y como que se empezó Como a hacer un vivo Todos los días Bueno, ustedes lo saben No es fácil No Es muy difícil Nadie te lo pidió Yo no estoy preparada Tampoco Lo hacíamos De amor Amor y cariño Y la verdad es que no No me arrepiento Para nada Porque Vos no sabés La cantidad De gente Que Que recibimos Tantas cosas positivas Había No sé El otro día Fui acá A Canadá Estuve Fui a una A una panadería A comprar algo Es una panadería latina Y la señora Que me vio Yo estaba con una máscara Pero la señora Apenas entré Me reconoció Y me dijo Vos estás Salo Pilato Me dijo No sabés Me dijo No te puedo explicar Yo cerré mi panadería Por dos semanas Y era lo único El vivo Usted Era lo único Que me sacaba adelante Que era como Lo único El único plan que tenía Para poder ir a mirarlo Me sacaron Salí de la depresión Tuve fuerzas Para poder abrir otra vez Mi local Como que todo A todos nos llegan Mensajes de gente Que no se comentan Ay no No lo veo ¿Por qué no hay Una escuela de celebridades Chicos? Realmente Porque hay cosas Que son más No quiero dar una cátedra Ahí que es No se puede No, no, no Vos no la des Estuviste Yo crecí No, no Vos no Pero yo crecí Con una celebridad Hay cosas que puedo Decirles Que no van No, no por experiencia propia Digo para celebridades De ese nivel ¿Entendés? No para Yo el curso Que daría Que yo sí puedo dar En la escuela De celebridades No, yo el curso Yo daría el curso De cómo responder A los noteros Cuando te encaran Con Con un escándalo Humor para responder A noteros Claro Que ahí tenés que hacer chistes Cuando dicen Eh Nunca me pasó en la vida Que venga un notero A preguntarme nada Pero quiero decir Siento que la razón ¿Qué pasó? El audio de Bimbo Hubo momentos Donde te esperó Hubo móviles esperando Hubo móviles esperando Pero No por algo personal No porque Me vieron Chapando Con Tamo Afonsi ¿Entendés? Bueno Hasta que lo contaste Hasta que te animas A contarlo Bueno Está bien Acabás de incendiar A un compañero Del que no sabemos Su situación Civil Vos compraste intimidad Para ponerle Contra la radio Bueno Hace mucho tiempo Vos hace mucho tiempo No es mentira No es mentira Pero quiero decir Chac-chac Hiciéramos Chac-chac Hiciéramos ¿Cuál es ¿Cuál es la clase Que darías vos Bimbo? Yo daría Como modestia Eh Porque es lo que Mi mamá No Porque Modestia y vivismo Modestia y antidivismo Porque son las cosas Que padecía Mi mamá Y hay que enseñarles Que no podés contar Mensaje que Alguien te diga Que salió de la depresión Por vos Porque esa persona No salió de ninguna depresión Va a caer Ahora que dejó de hacer el vivo Esa mujer se mató O sea Está vendiendo la cura Contra la depresión Chicos Entonces que Tiro Tiro los Tiro mi floxetina Y me pongo a ver Los vivos que quedaron De Luzano de los Pilatos Por favor Si después no está tan Disracionales a nosotras No querido No No querido No querido No No Más audios Quinto Guido Que ya era una figura ¿Usted qué hacía? Spinning Para, para, para No Esperá, espera, espera Todos tenemos Un link Con Guido Casca Guido nos ve Está en la radio Nos ve en mute Claro Hay que escribirle todo Así que Compañero de Guido Casca Va a estar re contento Un par de años más Y re largo El grass Lo contó él Por eso Es más Contó que se sentaba atrás Y entonces Se motivaba en la casa Espere, para, poneme Le quiero mandar una foto a Guido Si puede ser Ahí está Ariel Wallman Compañero de Guido Casca Y ahora Si puede ser Nicole Compañero de Spinning De Spinning ¿Cómo se escribe Spinning? A mí me mata S C, doble P Doble P No, una P, doble N N Bien ¿Están deletreando la televisión? Están deletreando en televisión Habría que haber empezado por ahí primero No sé por qué Avanzaron tanto En lo que tendrían que haber hecho Hay gente que tiene que estar Deletreando todavía en televisión Haciendo palotes Pero wow Palotes Te quería contar Que empecé a ver la serie de Michael Jordan Que es bárbara Yo quería reconocerla No, no, me encanta ¿Qué tiene de bárbaro? ¿Dónde está lo bárbaro? Por favor Anda por la Nada me importa Cualquier Cualquier Chusming Vir El Chusming de Scotty Prim ¿Cómo se llama? Scotty Prim ¿Qué dice? ¿Quién? El otro El que es el 2 de Michael Jordan Que le pagan poco Pipi Algo así Algo Pipi Me interesa muchísimo Sí, sí Está bien Yo creo que Yo la abandoné Pero puede ser que vuelva Sí Y además Él es bellísimo Él es bellísimo ¿No le parece nada A nivel de onda? No, no, no No soporto al deportista Yo Ese es mi tema ¿Para qué voy a andar? No O sea Recién acabás de decir No me lo puedo ¿De recién acabás de decir Que querías cogerte A Rodrigo Aboneta? Te pido que pongas Un ratito de Jordan Y después me contás No dije que me quería Coger a Rodrigo Me confundí de persona Ah, bueno, bueno Yo estoy con Walking Dead Que la verdad es Realmente necesito Pero necesito Entrar en un foro De discusión Porque Hay mucho para comentar Y no tengo con quién ¿Entendés? Sí, te pido que no abres A esta puerta acá Porque No, pero Está en la puerta Porque realmente Ya no saben ellos Qué hacer Y No, pero Ya cerramos la de La de Spin City No, ¿cómo se llamaban? Los muñecos que hacían En internet Sí De los Yo estoy jugándose un montón A los sims Por eso Ay, qué mayor Los muñecos Que los tían en internet Es una falta de respeto Para todo el colectivo La verdad Cabezo Blanca Calle Chihuahua ¿Sabés lo que pasa eso, Vir? Lo de charlar con gente De temas específicos en Twitter Lo que pasa es que vos te bajaste Pero es ahí Tiene un pedido Voy a Twitter ¿No? Yo quiero foros Tienen foros Páginas Donde estén charlando De lo que pasa Porque tiene Esta temporada Tiene un tema de montaje Como de No, pero No, pero No pueden poner música De fiesta rockera Porque sale un maíz Porque están en el apocalipsis O sea, no está todo bien Hay mucha confusión De guionistas Bueno, no importa Si alguien quiere charlar conmigo De Walking Dead Me escribe Sí, esto es importante igual Yo también estoy charlando Con desconocidos de cosas En cuarentena Porque antes era como Lo que sostenía una pareja Charlamo de una serie Nueve temporadas Listo Después te peleás Yo estoy hablando Con gente que me pregunta Che, ¿qué pasó con tal? Cuento todo O sea, el nivel No me pregunten Porque cuento todo Escuchame Queda un audio todavía A verte A verte Queríamos preguntarte Estamos en vivo ¿Cuál es tu situación? Hoy con el canal Con el curso Estoy en la misma situación La verdad que estoy En la misma situación No hay que... Al intruso no vas a volver Esto fue lo que puso también Ángel Si me dice... Depende de lo que me di al canal Si mi canal me dice Yo dependo del canal ¿Dónde vive en el puente La novia? ¿Qué pasa, claro? ¿Qué pasa, claro? ¿Qué pasa, claro? Me molestó que pongan Que tus compañeros No te habían llamado Porque los chicos No hay que mezclarlo Porque no tienen la culpa En esto ¿Se eliminaron del chat? ¿Ya? Lo dejo a tu criterio Cha, cha Y se nos fue Geline ¿Qué fuerte, chiqués? La verdad que sí La verdad que sí También fue muy interesante Cómo la bancó Janina de la Torre A Marcela Tauro Esto para mí fue una novedad ¿Quién? ¿Janina de la Torre A Marcela Tauro? Sí, muchísimo ¿Qué dijo? Están todas Ambulbergueadas Porque hubo todo un momento De crítica Marcela Tauro Esto sucedió En un móvil de LAM De LAM Estaba Marcela En la calle Y la encontró Maite Y le hizo esta Encima nota Y hubo como una crítica De las de siempre De LAM Diciendo Ay, qué mal ¿Por qué no paró? Ay, Marcela Tauro 20 años en este mundo En este medio Y no parás A dar la nota Qué mal Y ahí Janina de la Torre Dice, mira Está en una De que está peleando Que el canal Le pague la antigüedad Que tiene No va ahora A bardear el canal Yo lo entiendo Y contó La situación de Marcela Que Marcela Abanca a toda su familia Bueno, hay un montón De cosas de Marcela Que no sabíamos Mirá qué fuerte Mirá qué fuerte Igual Yo lo mismo de siempre Con la información Que no tenemos ¿Eh? Porque Nadie Nadie Echa A alguien Por un Por una situación Desafortunada No, pero Eso había pasado Ya Ya lo comentamos En este espacio Cuando ella dice Que en vivo Que Real la maltrató La verdad es que después Salieron a hacer Un descargo De eso Salieron como A intentar arreglarla Tipo Sí, que se mostraron A otro Bueno Y para mí Ahí la arreglaron Pero no quedó Todo bien Claro Es fuerte Es fuerte Bueno Y lo que dijo Daniela Torre Que hoy la voy a bancar ¿Qué? Hoy la voy a bancar Dijo Todos le tienen miedo a Real Y sí Pero claro Le tengo más miedo A otra gente Igual Yo le tengo más miedo Yo le tengo más miedo No, porque ¿Sabés qué pasa? No importa Si lo conoces O no lo conoces Hay una señal de alerta Frente a Real Yo le tengo miedo A la gente Que no hay ningún Cartel de Danger Y hay como un camino De rosas aliadas Y cuando llegás Hay un sorete Con pinche ¿Puedes repetirlo, bimbo? Que tengo más miedo Porque por lo menos Real tiene una alerta De Danger Que la gente Que tiene un camino De rosas aliadas Hasta que llegás Y es un sorete Con pinchos Vamos a la tanda Por favor Estoy al borde De la lágrima Elena seguro Que está muteada A ver Carita Me estaba buscando café Ya estoy Bueno Estamos aquí Daniela Estás con los mensajes Lo veo a Fede Vázquez Conectado Estás ahí Fede Vázquez O todavía no es Un momento Y se conectó No es un momento Es una foto Entonces por favor Quiero menstruajes Danilo Te escribe Oyenta Dice Bimbo estoy con vos No sé a dónde ver Las temporadas De Walking Dead Que no están en Netflix Bueno ahora Ahora está hasta la 9 Lo que queda es la 10 Y acá una oyente Me estaba diciendo Que el último episodio De la 10 No se emitió Por COVID Este Y bueno Este Me estaba pasando data Walking En Cuevana Para que Ahí me lo pasa Gracias Belén Me dice En Cuevana 2 Punto Y O Buscan ahí The Walking Dead Está la décima Pero el último episodio No sé No sé No sé hasta dónde Van a seguir Porque el cómic El autor Dijo que podía seguirlo Para siempre Porque era inagotable Todo lo que podía pasar Pero la serie Bueno Es que hay que hablarlo En un foro Si no Uno Espolea Espolea Persona que mira Walking Dead Dice Oli Yo le estoy dando Una oportunidad A la serie Charlemos No tengo Twitter Bueno ahí está la gente Para el foro Yo la vi toda Y Y Después en las 7 Todo es como Y hay que Y hay que Sigan Sigan Porque bueno Uno elige Uno elige Un grupo en Facebook ¿Qué te parece? No tengo más Facebook Ni lo uso No sé No Bueno Tenés que subirte algo Para charlar con gente Bueno Voy a ver Escribe Michael Jordan Y dice Daniel Todos sabemos que mirás mi serie Porque somos todos altos y morochos Bueno La verdad que sí Un poco así Ah también acá me dice otra persona Que este es un buen Cassandra Te mando un beso No 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 y lo más gracioso es que mucha de esa gente que ahora viene con el caballo cansado a querer hablar de Walking Dead me dio la espalda en su momento cuando yo quise traer un tema a los medios que estaba totalmente silenciado que eran los Sims. La hora ñoña nada más y Furia Bebé se ocupan de estos temas. ¿Quién se ríe? Es Rosu. Ah, me dio muchísimo... Perdón, es que es Cosa Ñoña, no sabía que tenía el micrófono abierto. Es Cosa Ñoña, ¿qué dije? La hora ñoña. No dije la hora ñoña. No dije la hora ñoña. No, a ver, el de... Puede ser que sí. Gonzalo, por favor, ¿podés buscarlo? Porque de verdad me vas a difamar en mi propia cara. Y se rió tanto por algo, ¿eh? Sí, a ver. ¿Por qué está loco? Porque está mi perro está fumando porro. A ver, búscame el audio. Fue muy buena carcajada. Hay que esperar hasta I-20 que hace el corte de la testigo. No, no, fue muy buena carcajada desde el fondo. Me dio la vida, gracias, Matu. La hora ñoña, dije. Sí. La hora ñoña y la cosa animada. Es muy parecido. Bueno, recién escuché la... Último momento. ¿Qué? Nazarena Vélez está contando todo lo que ella vivió en la clínica de Mühlberger ahora en el programa de Calabromas. Poné un tema, poné un tema. No, no, no. No, no, no. No, no, pongan tema. En la promo recién, en la promo vi, ¿cómo se llama? Vino, escuché a Mesoblan contando que hablaba con objetos inanimados. Y todo como él lo dice tranqui, ¿no? Gritando como nosotras. Parece un ser humano normal. No, pasa. Es que ese es el problema. El problema que tenemos son los tonos italianos. Porque si no pasa, tranquila, dicen. Ay, qué inteligente. Gritando. Es lo del loco. ¿Mesoblan diciendo que habla con objetos? Bueno, chicos, dale. Más mensajes, por favor. Fan de Bimbo dice, armate un chat de Instagram, vieja. ¿Sabés que sí puede ser? Bueno, tengo mejores amigos ahí también que podemos charlar. Eh, como ya no estás uno de caca, los podría ingresar gratis. Este, voy a ver qué hago. Pero siento que necesito un canal porque me estoy perdiendo de mucha gente con la que me gusta charlar por la gente loca mala. Eh, hay muchos mensajes con que dijiste Laura Nionia. Sí, dijo Laura Nionia. Virginia no resiste a un archivo. Claro. Dijo Laura Nionia. Hay un montón de testigos, además. Rosarina, atenta, confirma que dijiste Laura Nionia. Rosarina, atenta. Sí, dijo Laura Nionia, dice Lucas. La Laura Nionia, redijo. Bueno, muchos mensajes de esto. Ya está, ¿qué más quieren? Chicos, hay un filtro de furia bebé, pruébenlo. Usenlo. Ay, me lo acabo de probar, no lo puedo creer, muchas gracias. Ay, ya lo probé. Es increíble, se los mandé a pezones. Quiero agradecer a Neo Minimalista, que ya lo estoy siguiendo, que hace filtros y ha hecho uno, la verdad, muy moderno, muy canchero. Mucho, muy canchero, muy fino, fino, un filtro fino. Fino. Escribe fuera de tiempo y dice, ya sé que esto es viejo, pero arranqué a ver vikingos y unas ganas de bañar un vikingo. Hablemos de God, hablemos de Lost y de bañar vikingos. No, no, todas series que no me importan, la verdad que no. No, no. Yo revigo, me reinteresa charlar, pero no voy a armar un vikingo de Facebook. Yo vi el final y me decepcionó muchísimo. ¿Qué cosa? El final me decepcionó muchísimo. Sí, fue difícil el final, fue difícil el final, la verdad, nos dejó a todos muy confundidos. Mucha gente caliente con Mesulán, ay, qué bueno que está Mesulán, Mesulán está más bueno. Bueno, chicas. La gente sigue confirmando que dijiste la hora, ñoña. Bueno, gracias. Gracias, gracias. Que lleven a Bimby a hacer un... Gracias. Me gusta que la escuchen. Sí, es que me prestaron atención y bueno, nada. Gracias, gracias. Gracias. Gabriela dice que lleven a Bimby a hacer un micro en Cosañonia. También puede ser un espacio, Bimby. Ya he hablado en Cosañonia de los Sims, porque hay gente en la radio que me respeta los intereses. Así que sí, ya es así. Y cuando quieren estoy para la Cosañonia. Amado Vudú. Escribe filtro de furia y dice, úsenme, estoy bárbaro. La verdad que sí. La verdad que sí. Chicas, las amo, me dan la tarde, dice Barbie. Y manda una foto de su casa que le da bronca. Le damos la tarde. Buenísimo, chicos, también lo que estamos dando. No le llegamos a dar la vida, es la tarde. Es la tarde. Es más sincera que la otra que le dijo a Lopilato, me sacaste la depresión. La verdad que ya están vendiendo como sueros anti-COVID, la verdad. Lo mismo. Lo que dijo Lopilato para meter la presa. Te damos una tarde. Una tarde. Acá, a ver, Ju dice, recién en la cuarentena empecé a ver Big Little Lies. Buenos looks, señoras regias. Véanla si no la vieron. Yo no la vi. Ustedes la vieron, ¿no? Sí, es buenísima. La tengo que ver, pero como no está en la plataforma, sino en estas. No, es de HBO, es de HBO igual. Pero sí, está buenísima. La primera temporada, sobre todo. La segunda yo no me enganché, pero la primera, muy, muy buena. Muy buena, muy buena, muy buena. Muy bien. Muy buena, muy buena. Escribe Zombie Bimbo. Me parece que ya resuelve acá el tema. Ella dice, hacete un vivo de YouTube. Vos hablás, el público escribe en vivo. Y bueno, y vas ahí, vas charlando con la gente, vas aceptando llamadas aleatorias y vamos comentando la serie. Yo creo que sí, Bimbo, porque vos querés más hablar que escuchar también. Digamos todo, Bimbo. Por supuesto, bro, porque fui muy poco escuchada hasta llegar a los medios de comunicación. Y sí, a mí me encanta hablar, me gusta mucho hablar. Pero en esto quiero compartir con gente, porque la veo sola y no hay con quién comentar. Y pego gritos, agarro un gato, muerdo algo. Hacete ese vivo. Vivo de Walking Dead. Y que si no la viste, si no estás en esta temporada, no podés entrar, porque no vamos a espolear. Sí. Ponés un cartel que dice atrás peligro, spoiler y todo eso y se mete el que se mete. Escribe Ogentit y dice, yo quiero saber por qué nadie está hablando de la serie Dark. de viaje en el tiempo, incesto, ¿qué más quieren? Yo vi las primeras dos. Después la tercera no pude enganchar. Yo me vi la primera. La verdad que fue muy difícil de seguir. Y dije, yo no sé si quiero hacer este trabajo intelectual para ver una serie. Lo siento mucho. Y me fui. Me fui. El chiste de los 90 dice, Rodrigo Vagoneta es mi pija muerta. Bueno, no, 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 no. ¿Qué más? Escribe Mónica Gutiérrez y pregunta, no sé bien a quién, dice, estás embarazada, ve una pancita blanquita. Ah, fue una cosa que dijo en su programa. Fue muy duro, la verdad. Fue muy duro, la verdad. No hay que preguntar nunca eso, nunca. Ni aunque esté de nueve meses, nunca se pregunta, te hacés la que no ves. ¿Por qué es para quilombo? ¿Qué querés que te diga? No, porque la respuesta siempre puede ser un desastre. Por eso, es demasiado riesgo, demasiado riesgo en una pregunta. Que la gente cuente, yo una vez le pregunté a una chica si estaba embarazada y tenía justamente una enfermedad que a veces les pasa a las embarazadas que como que les queda hinchada la panza de no sé cómo se llama. Y tipo, después de parir, les queda una panza dura, pero es patológico, es como una enfermedad. Sí, a una amiga mía le pasó y todo el mundo le preguntaba si estaba embarazada y era un drama. Es un drama. Y yo, además, a mí me sonaba que había parido y entonces no entendía. No hay que preguntar nunca si estás embarazada. No hay que preguntar cosas de los cuerpos de los demás. No hay que preguntar cosas de los cuerpos de los demás y listo. Y listo, que no es tuyo semejante cosa como un cuerpo. O sea, no. Por eso la gente tiene bebés, para poder escudriñar un culo, limpiar, hacerse de cargo de un cuerpo. Pero si no sos tan atólogo o mamá, no te metas con otro cuerpo. Mamá. No, si sos mamá tampoco. Pero tenés que limpiar un bebé cagado, o sea, tenés que meterte con el cuerpo. Ah, sí, con el cuerpo del bebé. Tenés que preguntarte, pica, te pica, te rascaste, te lastimaste, te duele. Son las mamás anatólogos y gente que está cogiendo con otra con consenso. Si no, el cuerpo del otro no te metés. No se toca. Se miren, no se toca. Bueno, che, ya venimos con Fede, que la columna de Fede ya tiene nombre. Y me gusta mucho, eh. Atención. ¿Qué no es? La pregunta mundial. FURIA, 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 BEBÉ. En mi lenguaje, estoy puteando. ¿Por qué esta música, como si fuera una columna esotérica, chiquito o de Medio Oriente solamente? Porque es de viaje por el mundo. No es de viaje por el mundo, ahí me da miedo. Siento que, no sé, busquemos algo más dinámico, más CNN. Es más CNN. Hola, Fede, ¿cómo estás? ¿Cómo les va, muchachas? Muy bien, muy bien. Sí, comparto, eh. Me gustaría una cortina un poquito más arriba, no sé qué. Ahí está, bueno, ya hay quórum en este tema de la cortina. Perfecto, vamos de a poco. Vamos de a poco. ¿Qué nos has traído hoy, Fede? Para primero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo está Rita? Bueno, está muy bien. Nosotros no, pero Rita está bárbaro. ¿Ustedes están cansados ya? Sí, sí. Muy vencido. ¿Viste la serie que te recomendé, Fede? No estamos pudiendo ver series, Daniel. No, Duris. ¿Por qué? Y porque no... Entre el trabajo, porque nosotros seguimos trabajando, obviamente, ustedes también. Y a eso sumarle un bebé. No estamos teniendo la parte de la cuarentena que mucha gente tiene, que es ver muchas series, leer 50 novelas. No, no nos estaría pasando. Así que... Es, claro. Es así. Pero bueno, no nos vamos a andar quejando. No usemos los minutos para quejarnos. No, por supuesto. ¿Pero qué estuvo pasando en el mundo? Porque parece que lo único que pasa es todo esto, que es un montón. Así que vayamos a la pregunta internacional. Vamos a entrar por acá, que es a partir de una nota que me recomendó la señora Mariana Pichot, de Naomi Klein. Seguramente ustedes la conocen. Es una intelectual canadiense que vive en Estados Unidos. Muy conocida desde hace muchos años, escribiendo cosas, podríamos decir, cuestionando un poco el sistema en general, para enmarcarla de alguna manera, de la izquierda norteamericana. Y ella escribió un artículo que se llama Screen New Deal, que sería algo así. Es un juego de palabras. ¿Estás hablando de Naomi Klein? Sí, pensé que había dicho el nombre, perdón. No, no lo dijiste. Naomi Klein, que es autora de No Logo, una pensadora que... Bueno, si no leyeron No Logo, no dejó de ser actual lo que plantea ahí. Y está buenísimo. Ella también desarrolló la doctrina del shock, que hay un video que lo pueden ver en YouTube. Bueno, su obligación es justamente pararse en el otro lado donde está todo el pensamiento a cuestionar. Exactamente. Y en este caso, ella escribió un artículo que le decía el título, Screen New Deal, que la bajada es al amparo de la muerte masiva en Nueva York, sobre todo, porque ella está pensando lo que está pasando sobre todo en esa ciudad. Andrew Como, que es el gobernador de Nueva York, llama a los millonarios para construir una distopía de alta tecnología. Ese es el título medio largo del artículo. Y es interesante por varias cuestiones, porque lo que ella se pregunta, y es una pregunta, me parece, recontra pertinente, es al final de cuentas, este nuevo mundo que va a traer la pandemia, o que ya la está trayendo, o que incluso podríamos decir, ya venía, porque es algo que de hecho hablamos muchas veces en Segurola y Habana con Julia, que es que muchas cuestiones que nos están pasando ahora, o que creemos que nos pasa ahora con el virus y con la pandemia, en realidad son cosas que ya venían y se profundizan. No es un volantazo para otro lado, sino que muchas de las cosas realmente malas que nos venían pasando, bueno, se aceleran, se profundizan. Y ella está pensando, entonces, qué cosas, pensando, insisto, desde Estados Unidos, Nueva York, que tiene una serie de particularidades, qué cosas, cómo están diseñando ese mundo que viene. Bueno, también, no, que estas cosas que vos decís malas, que se profundizan, lo que dice Klein en el artículo también es que podría no profundizarse, que esta crisis también podría significar un cambio positivo, y sin embargo está significando un cambio profundizando las desigualdades. Quiero decir, como cuando da, bueno, no explicaste todavía lo de las pantallas, cuando llegues ahí lo digo. Claro, pero no, no, está bien, igual métanse, no tengo ni nada más. No, pero eso, como que la teoría sobre, ¿no?, como sobre el teletodo, ¿no?, como que, digamos, la cuestión de que este, de que, de la existencia de virus, ya sea este o virus futuros que pueden aparecer, podría dar más trabajo, no menos. Quiero decir, en vez de tener un aula con 50 alumnos, se podrían abrir tres clases, y que se abran tres clases significa que habría más trabajo para maestros. Claro, totalmente, por eso. El artículo tiene varias cosas interesantes, las que estás nombrando vos, y que están todas enmarcadas en algo que es, ¿quién decide al final, no?, que es la pregunta de siempre, ¿quién tiene el poder?, si las empresas tecnológicas o la política y los gobiernos. Y por eso yo decía el subtítulo que ella nombra a Andrew Como, que es el gobernador de Nueva York. ¿Qué es lo que dice ella? ¿Dónde? ¿Cómo arranca? Y va a ser un buen disparador para que charlemos. Ella dice que este gobernador convocó a dos personas, sobre todo para pensar ese mundo, imaginarse ese mundo, que es Eric Schmidt, que es un ex CEO de Google, y Bill Gates, ¿no? Obviamente no hace falta presentarlo a Bill Gates. Y doy dos citas que son parte del artículo, y que tiene que ver con lo que decías Malena del Teletodo. Schmidt dice, este ex CEO de Google, Las primeras prioridades de lo que estamos tratando de hacer se centran en telesalud, aprendizaje remoto y banda ancha. Necesitamos buscar soluciones que se puedan presentar ahora y acelerar la utilización de la tecnología para mejorar las cosas. Obviamente siempre esta gente presenta todo como si fueran ángeles del bien. Y de Bill Gates dice, en el artículo Klein dice, ¿Cómo? El gobernador dijo que la pandemia ha creado un momento y la historia en que podemos incorporar y avanzar en las ideas de Gates. Todos estos edificios, todas estas aulas físicas, hablando de la educación y de las escuelas. ¿Para qué? Con toda la tecnología que se tiene. Y ahí, bueno, está medio, me parece, como un poco el asunto. Que es, primero, a mí me despierta dos cuestiones. Entonces, que es muy llamativo que el político lo que hace en este caso, el gobernador, es llamar a dos tipos que son multimillonarios y están al frente o estaban al frente de grandes empresas de tecnología. Y son ellos los que son llamados para decir a ver qué hay que hacer, ¿no? Incluso con temas que son recontra públicos y que deberían ser tratados por especialistas y por políticos de estas áreas como son la educación, la salud, el trabajo, ¿no? Entonces, ahí hay toda una cuestión de que ese mundo que lo que se propone es que vos estés más tiempo en tu casa, que hagas más cosas remotas y demás, que podríamos discutir si es en sí mismo mal o bueno, pero lo primero que a mí me llama la reflexión es que lo que hace el gobernador es decir, bueno, ¿a quién subo a la silla para que me diga a mí qué tengo que hacer a tipos que son dueños o están al frente de grandes emporios tecnológicos? Ese ya, obviamente, es que es todo un problema porque, obviamente, que las soluciones que van a proponer Bill Gates o este Schmidt van a ser cosas que están muy ligadas a sus propios intereses. Exacto, exacto. Y que esto es lo que decía antes, que en esta misma situación, esta misma situación en la que estamos, podría inclinarse a que se generen más trabajos para los humanos, no para las máquinas, y sin embargo se inclina a menos trabajo. Totalmente. Esto es también lo que dice Clay en ese artículo, que yo lo compartí un montón porque me parece fantástico, además de que yo... Pero además no todo el mundo acá tiene acceso a las mismas herramientas, no, ella está... No, eso ni hablar, pero estamos hablando como desde Estados Unidos, pero que formaron una... ¿Viste esta agrupación de intelectuales, Fede? Que son... ¿Cuál? Y es una agrupación intelectual donde está Clay y donde está Chomsky y... Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? Con una especie internacional progresista. Sí, así se llama, la internacional progresista. Creo que es internacional progresista, sí. Y ahí están... Ah, le hubieran puesto una sigla, porque ya no dan ganas. Ah, es muy bueno el nombre, es muy bueno. Es muy bueno y no dan ganas a la vez. No, pero bueno, lo que yo diría también para pensar alguna cosa es... Y en esto hay cierta... Bueno, para, lo que da miedo, digo, lo que da miedo también es que Bill Gates lo dijo hace dos años que iba a pasar esto exacto. O sea, no estoy diciendo... Eso, digo, da miedo. No te estoy diciendo que Bill Gates tiró el virus, pero estoy diciendo... Lo que pasa es que son muchas cosas a la vez. Estas son teorías. Disculpenme. No, no, pero igual... No son muchas cosas a la vez y no son teorías. No, pero digo, son muchas cosas a la vez que tienen que ver con... Puede ser lo que dice Bill Gates, que lo podía prever, ahora toda la gente que se dedica al ambientalismo y este tipo de cuestiones sabe que como hubo esta, van a venir otras pandemias y no cambia el consumo de animales, por ejemplo. Y eso no es porque sea vegana, que se los digo. Ya se están calculando cómo son las que siguen y que pueden ser realmente mucho más fuertes que estas. O sea, son muchas cosas que se juntan. Ahí yo no me engancharía mucho con el tema de que están todas esas teorías conspirativas, pero... Esto no es conspirativo, esto es real. No, pero pará, pará. Por esto de lo que decía Male, que Bill Gates, es verdad que él lo ha dicho, ahí me parece lo que pasa es que esta gente real tiene obviamente más información de la que tiene uno, pero al mismo tiempo recordemos que en el 2003 ya hubo una epidemia al SARS, que era muy parecida a esta, en la columna anterior hablamos incluso... Sí, por eso digo que no es... Una epidemia de hace 100 años que también era medio calcada esto. O sea, en todo caso lo que pasa es que los tipos muy poderosos se adelantan al escenario y dicen... Claro, claro, por eso digo que no es conspirativo. Claro. No estoy diciendo... Justamente porque, o sea, se adelantan y también lo que dice Klein en el artículo es dos meses antes de la pandemia encima Klein es muy inteligente, no hace ver a nada en el artículo, todo el tiempo dice ¡Ay! ¡Oh, qué casualidad! ¡Oh, qué casualidad! O sea, se cubre bien de no quedar como nada y dice ¡Oh, qué casualidad! Dos meses antes de la pandemia todos los capos de las tecnológicas estaban charlando con los gobiernos sobre leyes para el teletodo. O sea... Claro. Y lo otro que también en el artículo, como decís, lo dice sin decirlo del todo, es esta pregunta que por ahí yo decía al principio que tenía que ver con quién decide. Porque el punto, decís... Bueno, el desarrollo tecnológico en sí mismo es algo que sucede. Sí, sí, es imparable. Eso puede llevar a un mundo donde los trabajos más pesados lo hagan máquinas y nosotros y el resto de la humanidad escriba poesía y sería tarea fenómeno. No, claro. Y no necesariamente llevar a que seamos todos esclavos de las máquinas. O sea, eso ya es parte de la política. Y lo que dice Klein ahí, lo tira, es... Y además, recordemos, por ejemplo, ella apoyaba a Bernie Sanders, ¿no? La interna demócrata. O sea, jugaba políticamente. A lo que voy es... Ella no está diciendo, bueno, la política es toda una porquería. Sino que lo que ella está diciendo es... Y vos también lo marcabas mal al principio de que podría ser distinto o que hay una decisión. Por eso ella habla tanto de la reunión esta de este Cuomo, que por ahí nadie... o pocos lo conocen, que es el gobernador de Nueva York. Y dice, bueno, es él el que llama a los empresarios. Y acá hasta podemos hacer un paralelismo, no para hablar exactamente de Argentina, pero para ver que las cosas son distintas. Es como si acá, gracias a Dios no pasa eso, pero es como si acá Alberto Fernández llamara al dueño de Mercado Libre y le dijera, che, ¿qué hay que hacer con la educación? Bueno, el año... Hubiese pasado el año pasado. Bueno, estuvo Tinelli. No hay mucha diferencia que lo llamen a Tinelli de la Mesa del Hambre. No, Tinelli es un comunicador popular, pero no tiene empresa de tecnología. No juega ni un juego de... No, está bien, pero digo, a la hora de... O sea, la verdad que en el mundo los asesoramientos de los poderosos son rares siempre. No, no siempre. Tienen más que ver con intereses de otro tipo, no con el expertise que puedan tener en el tema. Bueno, ahí me parece que empieza a jugar la política, por eso. Si querés, sigamos jugando en Estados Unidos. Si hubiera un gobierno, no lo va a ver, de hecho hasta perdió la interna, pero si en Estados Unidos hubiera un gobierno de Bernie Sanders, por poner la persona que apoya a Naomi Klein, seguramente el tipo ese no llamaría a imaginarse el mundo a solamente los... Los tíos de las tecnologías. Exactamente. Y digo, que ahí está un poco el asunto. Por eso yo ponía la imagen del dueño de Mercado Libre o de otras grandes empresas que podía haber. En Argentina no hay tantas igual. Que me parece que ese es el punto, ¿no? Que cuando la política terceriza es como dice, bueno, de este asunto resuelveme la educación, resuelveme la voz. Y bueno, claro, si llamás a un tipo del ámbito privado, la va a resolver de esa manera. Como decía Male, obviamente, ahora por ejemplo hay una discusión recontra importante en todo el mundo que es esto de las escuelas, ¿no? Decís, bueno, va a haber las escuelas probablemente cuando vuelvan tengan que tener mayores distancias entre alumnos, menos concentración. Eso podría ser totalmente positivo en el sentido de decir, bueno, hacés más escuelas. Claro, hacés más escuelas, contratás más, contratás más profesores, más docentes, más todo. Y todo el mundo tiene más trabajo. O lo que pasa con la salud, que de hecho ya están contratando los países en medio de la pandemia, hay más médicos, ¿no? El sistema de salud como se refuerza. Y vos decís, bueno, en realidad, y para un país sobre todo como Argentina, que vos es obvio que tenés un déficit de hospitales, de médicos, lo que tendrías que ir es hacia eso, ¿no? Sí. O sea que siempre hay posibilidades de que no ir hacia una especie de distopía horrible, pero ahí el punto es quién decide las cosas. Lo que está bueno del artículo es que muestra algo que en Estados Unidos es recontra, está muy metido y los tipos no tienen, no salen ni siquiera cuando tienen gobiernos mera, un poquito más progresistas como puede ser el de Obama, si querés, o cosas así, aunque sea muy tibio, que es tanto el nivel de vinculación entre las empresas y el gobierno, que no sabés dónde termina uno y empieza otro. Claro. Y entonces ahí, claro, ya están las fichas jugadas porque esto que contaba en el artículo donde decís, bueno, está todo pensado ya para que lo que viene ahora es mucha más internet y teletrabajo y demás y ahí hay, claro, que hay una serie de problemas y además los que deciden son los empresarios porque la diferencia entre el tiempo de trabajo y el ocio de las casas desaparece. Eso es tremendo, la gente está trabajando 24-7, ya no hay ningún límite, jefes que te llaman a cualquier hora todo el tiempo, escucho todo el mundo hablar de eso. Y eso no tiene por qué ser así, eso no es la tecnología, yo a lo que voy es, porque a veces uno se engancha con esa idea, no bueno. Sí, que la tecnología es la maldad. Y la verdad que es neutro eso, eso depende de cómo lo usan. De hecho, pongamos el contraejemplo nuestro. Es la herramienta, sí, sí. Vieron que ahora empieza a haber medios, ojalá no pase, pero ya está circulando, por ejemplo, Delta, la radio Delta tuvo que cerrar porque hubo un caso cercano de coronavirus. Sí. Y vos decís, bueno, y yo decía, qué pena, porque si hubieran hecho, y esto no es que me quiera poner de ejemplo, pero bueno, como hicimos nosotros, que al toque que se dictó la cuarentena, nos fuimos todos remoto, no hubiera, Delta siguió haciendo que los operadores vayan a laburar a la radio. Sí. Y bueno, entonces ahí... Y eso, así no vale. Y eso, y claro, y ahí vos generaste también mayor, mayor peligrosidad de que la gente se contagie, que el virus circule. A lo que hoy es, obviamente que le puede pasar a cualquiera, a nosotros también, pero siempre vos podés hacer las cosas para proteger más a la gente y en este caso, la tecnología a nosotros nos permitió que Dieguito esté operando remoto. Sí, sí. A lo que voy es, no es necesariamente malo. Ahora, si vos eso lo sés para sobreexplotar a la gente y que esté laburando 24 horas o que no haya fin de semana o lo que sea, bueno, claro, ahí ya todo se vuelve a una cagada. Sí, sí, obvio. Sí. Y que las decisiones políticas importan y que no es, las evoluciones de las cosas no son naturales. No, claro. No se evoluciona naturalmente hacia el mal. O sea, yo creo que esa es una de las formas que te lo quieren hacer vender. Claro, obvio. Que en realidad no hay otra porque es obvio que si vos tenés internet en tu casa tenés que, y además lo otro que está pasando acá que también me parece que por ahí no tenemos tiempo ahora, lo hablamos otra vez, que es la cuestión de la sociabilidad. O sea que lo otro que es jodido de esto y que sí hay que tratar de que cuando se pase la fase cuarentena y demás es que recuperemos todas las partes, los lugares de sociabilidad colectiva, de ver, de charlar con otra gente, de hacer cosas fuera de tu casa. Obviamente que es importante porque eso te saca, digo, te protege de un montón de cosas, ¿no? En términos políticos, ideológicos. Si vos pensás solo, estás encerrado pensando solo con internet y es probable que te equivoques más que si lo haces en conjunto con otras. Y ahí sí me parece que hay un, lo oímos mucho en Black Mirror, esa idea de la persona sola, ¿no? Y todo lo exterior es una especie de bajada de línea donde los que tienen siempre el poder son las grandes empresas y demás. que es un poco me parece también lo que dice Klein en el artículo, que el miedo de ella muy lógico y sobre todo en Estados Unidos donde está, ya eso pasaba mucho, que la gente está muy aislada, ¿no? Los individuos están muy solos, que ya les llega el morfe a la casa, les llega todo lo que compran a través de Amazon y ahí todo eso me parece que genera, trabaja mucho, el teletrabajo en Estados Unidos ya estaba muy desarrollado y todo eso va generando como una sociedad que ya no hay sociedad, ¿no? Sí, sí, obvio, sí. No sea gente sola. De individuos solo. Sí. Claro, y ahí el poder queda muy concentrado muy poquito, que son estos que estamos nombrando ahora y no muchos más. Sí, sí, sí. Bueno, maravillosa columna, todo lo que es gente intelectual charlando en Furia Bebé, ¿ya sabés cuál es la semana que viene que traés? No. Y no sabemos en qué estándar nos vamos a meter también. O sea, vos me pedís que yo se puede hablar en una semana. ¿Qué sé yo? Pero eso es un free que tiene todos los temas catalogados. Andá, salve. No, pero habíamos dicho que íbamos a hacer columnas con menos números y estadísticas. Sí, yo prohibí números y estadísticas en este programa porque una columna de sociología me encanta, ¿eh? Sociología es esta columna, totalmente. Sociología sin estadística, por favor. Bueno, muchas gracias, Fede. Besos. Gracias. Besos. Furia Bebé. Furia Bebé. Nunca más dormir a siesta. Temazo, un temazo. Dani, estamos en la columna estrella de Dani. ¿Cómo se llama la columna, Dani? Novelas, café y masitas. Novelas, café y masitas, lo mejor de la vida, amiga. Lo que tiene que decir tu lápida, judía, novela, café y masitas. Está siendo de Vita ahora, Nati, le digo, ¿vieron? Y bueno. Solo te voy a decir que me dijeron, me pidieron casting para eso. ¿Qué? Bueno. ¿Para que seas de Vita vos? Sí, señora. Me parece que hay muchas épocas de Vita. O va, mentira, mentira. Es que no quiero spoilear porque por ahí tengo un juicio. Pero re que sos Evita, boluda, re, re, re. No, y les dije que no, que no podía. Esto es tan loca. No, no. Que yo no puedo hacer de Vita, te imaginas, soy un meme andante. Te matan directamente. Te matan. Un tiro en la frente. No. No, y además. La matan es la excusa para matarla, sí. Sí, y además el tema termino por ahí ahí enganchada en el personaje como Esther Goris para siempre. Es peligrosísimo hacer de Vita. Es peligrosísimo. Esa quedó seteada ahí. Quedá seteada ahí. Quedá seteada. ¿Y ya hay imágenes de Vita, de Nati haciendo de Vita? No. Sí, sí, muy maquillada. Perfecto. Manda todo, mira. Manda todo, vieja. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Dani? ¿De qué novela? Hoy vamos a hablar de Muñeca Brava, por supuesto. Claro. Un novelón bárbaro de los 90 que se da donde se ve a la una al horario correcto de las novelas. El concepto principal de esta novela es ¿puedo amar a un rico si yo soy pobre y si él también es mi hermano? Y la respuesta es sí. Sí, siempre. Y la respuesta es sí. Y la verdad que sí, vieji. Para la gente que tiene menos de 20, toda la gente que está en TikTok, la historia de Muñeca Brava es así. La Cholito, que es por supuesto Nati Oreiro, es huérfana, vive en un convento junto con su amiga Gloria, Gloria Gabriela Siri, unas cejas particulares. Ella es re varonera, juega al fútbol con los pibitos, le dice jerita adiós. El concepto en inglés es tomboy. Eso es. Tomboy. Sí. Y está todo bien. Ella es re amiga del padre Manuel, es re amiga de la hermana superior a que le dice Sor Cachete. Siempre, siempre religiosos en las novelas. Siempre hay religiosos, religiosos amistosos. Es mucho lo de La Cruz, la novela del mediodía. El verdadero culebrón, siempre hay un tema, una medallita que le dejó la mamá, todo ese tema siempre está y nos tranquiliza que esté, así que no dejen de hacerlo. Este sentido, que ella sea varonera y esté todo bien, ya es el primer elemento que quiero destacar que muestra que es una novela de vanguardia. Porque ella es un bardo, se escapa, todo y está todo bien. Disculpame, pero Rosa Salvaje, Dani. Re Rosa Salvaje. Rosa Salvaje ya era una varonera que se vestía como un chaboncito. Verónica Castro. Tengo triste el corazón en principio de los ochentas. Cada mañana no es tan disgustivo. No, y además está todo salido, es todo medio un híbrido de las tres, de María Mercedes, María la del barrio y la otra de Thalía. No, no, porque Marimar no era contestataria, era tranquilita. Ah, esa no es contestataria, para nada. Pará es bruta. Vas a ver cómo se llama. Gracias. Ella es un bardo y por eso es que, por ejemplo, ella se escapa con Gloria Paría Bailanta, no le gustan las reglas. Bueno, así que voy a la rajan del convento. Muñeca brava. Muñeca brava. Exacto. Todo con amor, pero al final la raja. Vienen varias personas a conocerla, era como medio para adoptarla barra contratarla, no estaba muy clara esa parte. Ella ahí un poco sobreactúa, para que te quede claro el concepto de que ella es bardo. Pero bueno, es correcto porque nos queda a todos claro el concepto que es lo que importa en las novelas, que todo tranquilito y se entienda bien. Hasta acá aparece una vieja divina que se llama Angélica y le dice, bueno, dale, veníte a inaugurar la casa, que es Lidia Lameson. Lameson. Esa vieja divina. Bueno, y se va a vivir a la casa de los Dicarlo, donde vivían más o menos 30 personas y por supuesto que tenía un nombre y la casa era La Hacienda La Soledad. Y ahí viven todos juntos, como siempre, están Luisa y Federico que son los padres, son los dos malos, los dos hijos, Vicky e Ivo, el hermano de ella con su hijo que estaban cerrados hace 40 años en una habitación, no sabía por qué, estaban sillas de ruedas y al final era mentira. Esa parte de la historia la vamos a saltearla porque es rara. Eso lo bloqueé, lo bloqueé porque no se entendía, se ve. Era Segundo Cernadas. Qué nombre para, bueno, destinado al fracaso y al final fue bien. No, Segundo Cernada es muy chata gorda, Virginia, me extraña algo. No, pero es, Daniel, no, no. Daniel, escucha, es Segundo y Ser Nada. Bueno, sí, pero... No, Daniel, era horrible, mal actor, espantoso todo él, todo él espantoso, son esas cosas que no se explican, que siempre me dejan como tildada de cómo permitimos esto. Su existencia. Su existencia. Bueno, tampoco le fue tan bien, todo muy raro después su historia. Terminó trabajando para el PRO, todo muy confuso. Bueno, después había bocha de personal en la casa, tres mucamas que vivían ahí en una habitación divina juntas, un chofer, un jardinero, una cocinera. Una mucama que era directamente una modelo internacional porque mariposa, o sea, Victoria O' Neto. que era todo muy real, como gente que, no sé, qué sé yo, no podés tener como una modelo en ese personaje tan diosa, como que decís, dale, andate de esa casa que te maltratan y sé, no sé, modelo, justamente. Yo la verdad, si vas a cuestionar como los básicos del Culebrón, yo me levanto y me voy. Sí, la verdad, continúa, continúa. Acá estamos bancando muchísimo lo que es la telenovela El Culebrón, donde hay gente muy linda haciendo un montón de cosas. Bueno, es así esto, viejí. Sí, está bien, sí, sí, perdóname. Bueno, ya desde la apertura se ve la premisa que es hermosa y muy fina, quiero aclarar, muy fina, que es el doble rol. En el videoclip está ella, el videoclip de Cambio Dolor está ella, que es un poco como la Cholito y después totalmente bomba con un vestido rojo apretado fabuloso, que es la premisa de la historia. Y también hay una cosa que es muy hermosa que es que el disco de Natalia Oreiro, el primero, sale al mismo tiempo que la novela o ponerle un toque antes. Es el de Turmalina. No, el primero, Natalia Oreiro, el disco homónimo. Just Natalia Oreiro, sí. Sí, que la tapa era ella como desnuda Solo los hombros, ¿te acordás? Muy lindo el disco, yo lo tenía y lo gasté. No, era bárbaro, era bárbaro. Y usaban todo el disco para musicalizar la novela. Por ejemplo, todo lo que era referido al amor entre Mil y Ivo ponían este tema, ponelo chiquí. Podrías tratarlo un poco mejor a tu hijo, ¿no? No, la cortina, Te voy a hacer otro ejemplo, vos sí que sos una joyita mata. A ver. Estaba Arturo Mahal y... Que quede muy claro y él directamente queda flechado, conmovido, porque ella era una chica que iba para adelante, para Frenchy. Para Frenchy. Bueno, ahí interactúan mínimamente y al toque ella empezó a trabajar en la casa y entonces ahí ya arranca todo el histeriqueo en la casa. Bueno, se aman, por supuesto, pero ahí está todo el tema de que él es rico y ella es pobre. Pero lo lindo de esta novela es que es muy clara y se dicen abiertamente en los textos de la novela las historias de cada personaje, como que no hay dudas. Por ejemplo, este primer audio, ponelo, Diego. Diego. Podrías tratarlo un poco mejor a tu hijo, ¿no? Ese es el cuñado. Deberías seguir otro ejemplo. Vos sí que sos una joyita, mataste a tu mujer, metiste a tu hijo en una silla de ruedas. ¡Una joyita sos vos! ¡Federico! Bueno, ya te quedó clara toda la historia del personaje que era el cuñado de Federico, bueno, que efectivamente había matado a la mujer y había dejado a su hijo, que según dos hernadas, ahí como un loco arriba en la habitación. Bueno, y todo el primer capítulo es así como que queda todo muy claro y ya Millie muestra sus tres looks que son la cholito, el look de bailanta que es bomba y el look mucama. Y esto confunde y genera unos conflictos graciosísimos, pero también durante gran parte de la novela Ivo cree que la cholito y Millie son dos personas distintas porque no se da cuenta. Como ella está toda vestida de varón, él piensa que es otra piba. El efecto Superman. La verdad que funciona bárbaro todo el tema looks. Y también otra cosa que queda muy clara ya en el primer capítulo también, Millie le cuenta a Gloria que es Gaby Ciri que odia al papá y toda la historia. Perdón, 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 discúlpame, pero Ciri es lo que tenés en el teléfono, es Gabriela Sari. Sari, bueno. Era compañera mía de teatro, así que le mando esto. Gabriela Sari. Sí. Que tiene las cejas bárbaras, que está casada con el rulo y tienen un bebé. Sí, una bebé divina. Bueno, y ahí ella ya le cuenta que odia al padre, que su mamá se murió en el parto, entonces vos ya arrancás la novela con toda la información. O sea, no te intranquiliza, no estás desesperada porque a ver qué pasa con la trama, a ver de quién es hijo quién, ya sabes todo. Y queda muy claro que Federico es malo, por ejemplo, ya en la primera escena de toda la novela que ahí está pegándole a Luisa una escena de violencia de género muy clara, entonces ya ahí te queda todo claro. Y también le dice que ella es alcohólica para que también lo sepas de aquí en más. Hay mucha escena de humillación, mucha patrona diciéndole chirusa, siempre, que esto también es muy del género, que nos deja muy bien a todos. Porque también hay una cosa que decir, cuando sale Muñeca Brava en el año 98, todo lo que es la televisión argentina, polca, todo eso, estábamos ya en gasoleros, las novelas más del tipo costumbristas. Y esta novela llega para decir, no, pero todo lo que es el culebrón lo vamos a bancar. Acá hay tela para cortar todavía. Había que olvidar muchísimo, estaba todo muy mal, pero a la vez muy aspirational. Entonces, era un momento ideal, porque había gente pobre mirando la que se iba a Miami y era ideal para la nube, es muy novelero eso. Exacto. En el espanto, pero como esta cosa de mirar a la vida de los ricos. Sí, total, era un escándalo el nivel de ricos, o sea, gente con chofer, eso, solo en las novelas. ¿Quién es empleada? ¿Quién es Susana Jiménez? Tres, tanta casa hay. Y muy linda la habitación de las chicas, la verdad, daban ganas también. Bueno, y acá, esto es lo más importante que quiero remarcar respecto a esta novela, es que, y es una pregunta que les hago y me hago, si acaso Milly barra Cholito no fue una figura de empoderamiento femenino cuando todavía no hablábamos de eso, cuando todavía no estaba en el vocabulario. Y tengo pruebas de esto en el siguiente audio. No cierres la puerta, no la cierres. Milagro, si no cierro la puerta entonces no va a ser privado de lo que vamos a hablar, se va a enterar todo el mundo y no quiero, por favor. ¿Y de qué vamos a hablar? De nosotros. No existe nosotros. No, es que yo quería pensar que no existe nosotros pero resulta que me revienta verte con el flaco ese que está abajo. Ah, bueno, eso se soluciona fácil. ¿Cómo? No me veas. Te estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Yo también. ¿Pero qué te pasa a vos ahora? Me enoja a ella. ¿De qué te das, eh? ¿Qué me vas a decir que estás celoso? ¿Y si te digo que sí? ¿Lo puedo tutear, patrón? Sí, tuteame. Sos una basura. No, no me digas eso, milagro. ¿Vos estás jugando conmigo? No, no estoy jugando con vos. Para estar celoso de alguien hay que querer a ese hombre. Es que yo creo que te quiero, milagro, pero me pasa... Pero, yo creo que te quiero en la concha de tu madre. ¿Sabes qué significa que quiero? Significa que soy un ignorante, una malhablada, una bruta. Significa que te da vergüenza que la gente de todo... No, el cringe que tengo no doy más. No, no, no. Si no se sabe lavar los calzones, sepan que esta se enamorada de una sirvienta. ¿Y sabés qué rubio? Estoy podrida de tus peros. ¿Se lo dijo? No, ya no. No, no, pero pará. No, no, no. Momento. Esa es ninguna estupidita. Ninguna estupidita. Igual, la amiga, sos joven y quiero decirte que es parte de la novela, así como rodar por las escaleras, quedar ciega, volver a recuperar la vista, perder la memoria. Hay un momento de empoderamiento que hay en muchas novelas. Está en El Derecho de Nacer, en Cristal, en Rosa Salvaje, en Celeste, muchísimas novelas en María del Barrio, en todas las Marías. No, no estoy de acuerdo. Sí, hay un momento donde ellas se empoderan, aparecen bien vestidas y ahora sí hay en muchas. Ninguna heroína termina igual que empieza. Solo Grecia Colmenares. Tengo realmente un estudio hecho en esto. Pero todos los personajes que te di, los personajes cambian. Tienen todo lo que les pasa encima y se empoderan a un nivel. Siempre hay una mala que les vuelve a hacer maldades, pero no es pionera en esto, aunque se lo agradecemos. No, Millie tira bandejas con todo tipo de platería y porcelanas al piso y estallan y no pasa nada. Tiene este camino de Daniel y la voy a defender. No, no, yo no estoy de acuerdo. Voy a defender esto hasta el final. Otro elemento que es muy importante en esta novela y que es pionero es todo lo que pasa con el personaje como Mariposa, con Gino Reni. El personaje de Mariposa, por ejemplo, es un personaje tranquilo en el que no pasa nada en toda la novela. Se llama Comic Relief. Es el personaje que está ahí solo para los chistecitos y para bajar la tensión. Comic Relief. Ella es fan de las mariposas y ese es básicamente su único... No, la única fan de las mariposas se compraban en todo moda. Estaban las mariposas y entonces fueron, una vestuarista fue y en base a eso construyeron un personaje. Nada más. Ella usaba mucho accesorio de mariposa todo verde manzana. Probablemente comprado en todo moda. Estaba buena, estaba muy buena ella. Era hot, era hot. Estaba muy buena, yo le doy. Estaba muy buena, pero digo que el chiste de ese personaje era que estaba buena también. Sí, y usaba unas películas, unas pelucas bárbaras. Siempre hacía como unos cambios de looks con unas pelucas que estaban buenísimas. Bueno, cuando parece que el tema de la clase social ya lo tienen superado, él le pide matrimonio. Ella le dice que sí, por supuesto, bueno, se están por casar, todo ahí vestido ya puesto, están en el altar y ella decide en ese momento abrir la carta que le había dado la mamá de él, Luisa, donde decía efectivamente que ellos eran hermanos. Y lo que es hermoso es que hasta último momento ella te tiene al filo pensando que se están por casar y eran hermanos. Y es bárbaro que después vuelve toda la normalidad. Ella vuelve a hacer mucama, todo bien, están ahí, y vos se corta el pelo, esto es importantísimo, hasta ahí Facundo hará un apelo largo. Pelo de Big Bear, Dios mío, que es como una pelusa de este hombre, qué asco. Se corta el pelo porque estaba devastado, porque ella lo había dejado y acá también es peor a la bajada, esto quiero remarcar, los varones también sufren, hacen un cambio de look cuando sufren y cuando están devastados. Esto es lindo. Y también es raro porque de pronto ella lo deja en el altar, vuelve a hacer mucama y después al capítulo siguiente pinta una de camping y se van todos al tigre, todos, todos. Milly, Mariposa, Gloria, las mucamas, la novia de ese momento de Ivo, la hermana, Paola Crum, que era la novia de Ivo. Paola Crum, che, estaba ahí. Estaba Paola Crum. Estaba Paola Crum en una trama que siempre sorprende porque pasan del amor al odio en un segundo y al capítulo siguiente de eso Ivo la amenaza a Mariposa con rajarla, directamente con dejarla sin trabajo, si no le cuenta la verdad sobre si Milly lo ama o no lo ama. Y todo eso ahí se pone muy violento y a la vez muy hot, la bajada es pésima pero a la vez también nos encanta. Él es medio violento porque la ama mucho, amor romántico a full, todo esto siempre vuelve. Y después al final se enteran que al final no eran hermanos porque Ivo no era hijo de Federico, el patrón malo que es verdadero padre de Milly porque por supuesto se garchó a la mamá de Milly que también era mucama pero murió en el parto. Y así es el final como Ivo se le declara. Me conmovió, me conmovió, me dejó cansada, necesito ir a ver la novela ya. Yo quedé agotada con los parentescos de Milly. Porque te seguí, es terrible prestar atención la verdad. ¿Estás viendo otra en paralelo? Había empezado a ver socias de vuelta pero me pareció que estuvo ahí compitiendo pero no llegó a la final. La semana que vino la otra cuando hagamos esta columna de vuelta creo que voy a hablar de La Leona, un gran novelón. Lo que yo te voy a pedir si vas a traer La Leona acá es que pongas el primer texto de Nancy Duplá Sí, es bárbaro. Cogiendo con su marido que el marido le dice me vas a romper la verga. ¡Ay, Dios! Necesito ese audio y también necesito el audio en el que Nancy Duplá dice ¿pero qué te pasa? ¿Estás de... ¿cómo es que dice? Estás del cráneo Estás del cráneo hermano Necesito esas frases espectaculares Perfecto Lo traeremos Bueno cortamos acá No, qué asco Bueno Hasta mañana Chiquis Último Día de la semana ¡Chau! 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 ¡Gracias!